Yo quiero el amor de tu corazón, por mucho tiempo lo he querido Cada vez que tú me miras, más deseo de estar contigo Escucha chiquilla lo que te ofrezco, amor divino de mi vida Por favor dime que sí, si estás de acuerdo con mi amor Chiquilla, chiquilla, chiquilla mía Chiquilla, chiquilla, chiquilla mía Chiquilla, chiquilla, chiquilla mía Dime que sí, seré feliz, tú eres bella y bien lo sabes Tu cara linda, piel tan suave Y tu sonrisa que me ponen las manos frías cuando te veo Chiquilla linda te doy mi vida, escucha bien que no es un juego Yo por siempre te daría amor eterno hasta morir Chiquilla, chiquilla, chiquilla mía 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 Chiquilla mía Chiquilla, chiquilla mía Chiquilla mía Tú eres bella y bien lo sabes Tu cara linda, bien tan suave Y tu sonrisa que me ponen Las manos frías cuando te veo Chiquilla linda te doy mi vida Escucha bien que no es un juego Yo por siempre te daría Amor eterno hasta morir Chiquilla, chiquilla, chiquilla mía Yo te doy mi corazón 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 Yo te doy mi corazón